Mi nombre es Mario Gustavo Campero, soy presidente de la cooperativa Corema de Trabajo Limitada. Estamos bichados en el Parque Industrial La Cera. Nuestro trabajo esencialmente es el trabajo de reciclar y acomicionar materiales reciclables para la posterior venta y el residual de dinero que sale de la venta y para pagar horas de trabajo, insumos, indumentaria y demás. El proyecto de la cooperativa es un proyecto que nació por allá, por el año 2002, 2003, 2004, no me acuerdo exactamente, de un grupo de cartoneros que no. Trabajábamos en Ciudad de Mendoza y un día se nos dio por juntarnos. Y bueno, ahí estuvimos soñando un largo tiempo hasta que en un momento determinado dijimos que ya era hora de hacer el curso de capacitación en dirección de cooperativos. Fui y hicimos el curso de capacitación que daban en ese entonces. Al comienzo fuimos, en las reuniones éramos 25, 30 personas, pero después se fue diluyendo porque querían todo rápido y no era tan fácil de hacer todo rápido. Terminamos conformando el grupo con 10, 12 personas, que era justo el número mínimo que exigía la dirección de cooperativas para hacer el curso. Una vez terminado el curso, bueno, tuvimos que esperar que llegara la matrícula provincial. De ahí fuimos transitando en el tiempo hasta que apareció alguien que nos tiró un dato de que una fundación internacional proveía recursos a proyectos de inclusión como el nuestro para armar sus galpones, por así decir. Tuvimos que presentar un currículum de lo que era nuestra cooperativa, que no teníamos nada más que la matrícula y un grupo de gente soñando. Hasta que, después que presentamos ese currículum, pasó unos meses y nos llegó la información que los créditos que habían en la Argentina, el nuestro ya ha sido beneficiado. Y empezamos a buscar terrenos para construir nuestro galpón, hasta que apareció la internecia del señor Miranda, la posibilidad de un comodato acá en la acera. Y se comenzó la construcción de la planta a fines del 2013 y se terminó el 15 de septiembre del 2015, se inauguró la planta. Es más, este septiembre del 15, que es llegada del 2021, cumplimos seis años de trabajo en el terreno con el galpón. Bueno, la actividad principal, por supuesto, es la clasificación y acondicionamiento de materiales reciclables para la venta. Si es por últimas actividades, estamos trabajando con una empresa del parque industrial junín que se llama Maderas Plásticas, que nos compra un tipo de material que para nosotros era basura o descarte, que se denominaba, y que antes se mandaba a la basura, se mandaba a enterrar al basural, y hoy le damos valor agregado, vendiéndoselo a ellos, lo pican a ese material, lo funden, y lo moldean para hacer postes de viña. Y lo último que se ha empezado a hacer, tratando siempre de diversificar un poco y salir de lo que ya sabemos hacer, de clasificar y acondicionar material, es la señora Celeste, que es la tesorera, armado el grupo de mujeres que hay en los talleres en los cuales se fabrican juguetes con materiales reciclables. Siempre apoyado desde nuestro comienzo por la gente de la Universidad Nacional de Cuyo, y en estos últimos tiempos, por supuesto, siempre apoyado tanto por el gobierno de la provincia, el gobierno de la nación, y en este momento lo más grande que tenemos es con la capital de Mendoza. Diferenciado de capital, de los días jueves, los camiones llegan todos acá en la madrugada de la abierta. Y ese material es el que le ha dado más vida para poder llegar a aumentar un poco el nivel de trabajo, que hoy somos 27, más o menos, aproximadamente trabajando en planta. Con aproximadamente 10 socios de calle, que son los recuperadores de calle, que no trabajan en planta. Es un pedido que llegó de una bodega, de la bodega Argento, para ser más exacto, que ellos iban a colocar dos botellas de vino de su marca, para hacer un reconocimiento a empleados antiguos, o el empleado del mes, o el empleado del semestre, no sé cómo quiera llamarle, y le entregaron dos vinos en esas bolsas que fueron fabricadas con cajas de cartón de la bodega Argento, y bueno, y se le hizo algún decorado que la misma cooperativa los hizo. ¿Y qué importancia tiene? Tiene mucha importancia, porque realmente los recuperadores urbanos, como hoy lo denominamos, y como hoy queremos que se sigan denominando, sino cartoneros, cirujas, como eran antaños. Ellos nunca han sabido realmente, yo digo ellos, porque yo soy un arrimado de trabajo, no soy de herencia cartonera. Yo tuve que hacerlo por una cuestión de los gobiernos del año 2002-2003, que me dejaron en la calle comercialmente, y tuve que salir a buscar algo. Empecé con esto y nunca me imaginé que podáis llegar a estas instancias. Pero vuelvo a repetir, los compañeros cartoneros que vienen con herencia cartonera y de trabajar en el basural de la acera, o cualquier otro basural, son los que realmente, históricamente, han cuidado del medio ambiente sin darse cuenta. Clasificando y sacando material para posteriormente venderlo del pozo donde se enterraba, y más en nuestra provincia, contaminando agua donde está necesaria el agua para la supervivencia en la ciudad de Mendoza.